Escuchemos, hermanos, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, todos, todos, yo creo que sin excepción, queremos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Juan inclusive dice que tenía tanto Espíritu Santo, dice que era enviado. San Juan se sabía enviado por el Espíritu Santo. Por eso dice, aquel que me envió a bautizar con agua también me dijo. O sea, San Juan era pero extremadamente instruido por el Espíritu Santo. Incluso Juan Bautista quedó colmado del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Recordemos cómo saltó de alegría con la visita de la Virgen, quien llevaba en su vientre al niño Jesús. Y por lo tanto, Juan desde antes de nacer ya gozaba de la presencia del Espíritu Santo. Y les decía, todos, todos queremos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, que es alegría, que es paz, que es etcétera, etcétera. Todo lo que tiene alguien que vive con la presencia del Espíritu Santo es muchísimo, ¿no? Sin embargo, recordemos lo que Juan Bautista hacía para quedar lleno de Espíritu Santo, para ser ese instrumento importante, valioso en las manos de Dios. Pues recordemos que también Juan Bautista, pues tenía una vida de penitencia, de sufrimiento, de oración, de irse al desierto, de apostolado intenso, de bautizar a filas y filas de personas. O sea, sí queremos llenarnos del Espíritu Santo, pero ¿qué estamos haciendo en nuestra vida cotidiana? O sea, ¿cuál es nuestra disposición para poder tener esta experiencia de gozar del Espíritu Santo? Y Jesús puede reconocer, perdón, Juan Bautista puede reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, precisamente porque Él tiene Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, también queremos dar testimonio de Jesús, como lo hizo Juan Bautista, pues si queremos dar también a conocer el amor de Dios, pues hay que llenarnos del Espíritu Santo. Y se llena del Espíritu Santo aquel que se esfuerza, aquel que invierte, invierte tiempo, invierte esfuerzo, invierte lo que tenga que invertir con tal de quedar llenos del Espíritu Santo. O sea, no es así como gratis, no es regalado, o sea, no tenemos que esforzarnos. Miren, todo lo que tenía que ser Juan Bautista, y obviamente que la recompensa es muy grande. Dice aquí en el versículo 34, yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. O sea, Él no tiene ninguna duda, qué diferente fuera si los fariseos, maestros de la ley, pues también se llenaran del Espíritu Santo, porque entonces les sucedería como Juan Bautista. Yo, que dijo, yo ya lo he visto y soy testigo de que Él es el Hijo de Dios. O sea, inclusive no tiene temores, no tiene miedo. Él sabe que dice la verdad y por eso lo dice con fuertes. Hermanos, hay que esforzarnos, hay que luchar, luchar intensamente en este tiempo de Navidad, para que también nosotros quedemos así, colmados del Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Música 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 Música